bueno entonces fíjate que acá estoy viendo, esta es la unidad C, esta es la unidad D, es la unidad E y la unidad de CD-ROM y dentro de la unidad de CD-ROM tenemos ahí la película bueno ahora quiero que vos esa película me la copies acá al CD ¿sabes cómo copiarla? no, no sabes cómo copiar un archivo, bueno ahora vas a aprender a copiar un archivo yo te voy diciendo y vos te voy viendo te parás sobre el archivo que querés copiar, haces un clic con el izquierdo y después haces con el botón derecho haces un clic y clic, ahí está, y ahí te aparece el menú contextual para poder copiar y ahí te vas a la opción justamente donde dice copiar te vas a la opción donde dice copiar y ahí eso pasa a memoria por decirlo así ¿verdad? entonces ahora nos vamos a la unidad en donde queremos dejar, a la unidad de destino donde queremos, tenemos que hacer un clic con el izquierdo para poder seleccionar y después con el derecho vamos de vuelta, hacemos un clic con el izquierdo sobre la unidad de destino con el izquierdo ese es el derecho siempre me confundo ese es el derecho izquierdo, no, izquierdo ahí está, ¿ves? con eso se selecciona con el izquierdo seleccionás y con el derecho mostrás el menú contextual ahora con el derecho te va a mostrar el menú contextual ¿aprieto ahí otra vez? puede ser, exacto, ahí o en la parte blanca donde vos no te dices y te vas a la opción donde dice pegar ahí está, clic entonces automáticamente está saliendo de acá de la lectora de CD para venir acá ahí vendrá ¿ves? de esa manera ahí se escucha el sonidito de la lectora de CD que está pasando y ahí se empieza a ver y se empieza a copiar al pendrive si, yo noté que si le prestás atención se explica bastante en las pantallas pero lo que pasa es que había cosas que yo no sabía y tenía miedo de de ser lío y es cuestión de ir por ahí leyendo ir viendo despacito ir metiendo mano cuando uno se sienta un poco más más tranquilo más confiado y todo ese tipo de cosas claro, no pero yo aquí sin nada no quería entrar por ahí digo hago lío igual de todas maneras después vamos a a manejarnos yo por ejemplo ahora me estoy manejando mucho con los alumnos y esto le parece pero fabuloso a mis alumnos cuando ya están con unas buenas clases arriba y ya tienen más o menos la predisposición de hacer todo un poco de cosas estamos manejando las cosas a nivel remoto o sea ¿cómo es eso? por ejemplo decimos bueno mirá a partir de las próximas clases cuando ya veo que vos te estás bien digamos aferrada al tema podemos seguir haciendo las clases pero si a vos te resulta por ejemplo un día de lluvia un día que hace mucho frío o mucho calor y vos llevo a París para allá y bueno y demás y eso bueno y demás no me quiero perder la clase pero estás muchísimo frío bueno podemos hacer la clase directamente de tu casa o sea vos desde tu casa yo desde mi casa con un programa de administración remota que se llama TeamViewer automáticamente yo te puedo dar la clase sin moverme de acá y vos sin moverte de tu casa y está muy cómodo eso generalmente yo lo hago bueno hoy yo por ejemplo yo tenía placa de mí porque yo trabajo todos los días claro bueno pero el tema es así cuando vos por ejemplo ya estemos más o menos aferrada en lo que es el tema que ya tenemos unas cuantas clases si a vos te parece ya empezamos a manejar las clases con administración remota o sea vos desde tu casa pactamos un horario nos tiramos unos mensajitos de texto listo estamos para la clase arrancamos listo y ya estaríamos o sea que de esa manera tenemos la posibilidad de poder hacer la clase y bueno y la comodidad de decir bueno después sigo con mi tarea no molestar a tu marido que te venga a buscar y qué sé yo no le digo eso y yo sigo a trabajar y le dije a mi hermano me dice no pero no te preocupes yo te llevo y te traigo pero viste le digo yo yo poco no sé cómo viajar hasta acá le digo yo creo que por la ruta o capaz que por los autistas me tengo que caminar mucho no y yo te llevo y te traigo bueno ves pues entonces ya para la próxima si a vos te te sentís cómoda yo por ejemplo hago lo mismo con un par de alumnos que tengo por ejemplo en Matadero y en San Justo después por ejemplo nos juntamos en la semana y obviamente ellos me lo abonan porque si no se puede abonar por tarjeta y todo ese tipo de cosas pero no yo prefiero digamos el efectivo es más práctico entonces yo le doy ellos me dicen bueno profe mirá hacemos juntar dos o tres clases o cuatro las que quieran para no andar juntándole siempre o por ahí nos vemos y ahí me abonan las clases como son de confianza yo no tengo ningún problema pero de esa manera ellos están cómodos que no tienen que andar viajando sobre todo esta gente que viene por ahí en Matadero venir hasta acá en lejos y ir volver y todo un tema y esto les resulta recontra práctico o sea que esto está muy muy piola bueno entonces vos fijate que acá tenemos un 44% va a ir automáticamente llegando que inclusive lo podríamos ir haciendo desde desde el mismo disco rígido que acá tenemos una carpetita podríamos haber copiado la película que yo tengo acá en el disco rígido a la unidad de pendrive que vos tenés que obviamente sería mucho más rápido de lo que está pasando ahora pero te lo quise hacer de esta manera para que vos veas que desde el mismo CD si se puede copiar al pendrive de lo que estamos utilizando esta es una pregunta tonta cuando el otro programa cuando la tuve ¿puedes mover la pantalla? yo no lo podía mover yo veo que el negro lo mueve para acá para acá esta la pantallita vamos a activarlo a ver hacemos un clic sobre la barrita y se puede mover de un lado para otro siempre para mover las ventanas siempre tenés que utilizar esto que es digamos estas serían las barritas las barritas en este caso de la barra de título se les llama así entonces vos con la barra de título automáticamente como yo entraba a mi carpeta para grabar de ahí y ya me superponía mucho ¿cómo usted no la puede mover? yo no quería que la otra si yo quiero mira yo quiero mover la ventana esta de esta parte ve que hago un clic y un arrastre sin soltar el mouse y no la puedo mover ¿ves? hago un clic no suelto y lo arrastre ahora hago un clic acá no suelto y arrastre un clic no suelto y arrastre de esa manera bueno igual de todas maneras esto vos lo vas a poder ver porque acordate estamos grabando la clase o sea que al grabar la clase vos automáticamente vas a llevar esta clase grabada por cualquier duda o cualquier cosa ya vos vas a poder repasar netamente el archivo por eso yo siempre trato de facilitarle este tipo de cosas a los alumnos como para que puedan en este caso tener unas buenas herramientas y poder trabajar desde su casa repasar las clases que quieren ellos mismos escucharse con las preguntas que hacen y nuevamente volver a hablar es un modo muy pero muy copado muy práctico que inclusive al alumno le evita muchísimo de escribir no andar escribiendo al paso a paso las clases son más ágiles son más dinámicas vamos directamente al punto que uno quiere digamos aprender no estamos digamos siguiendo un temario en donde uno tiene que seguir lo que el profesor dice o bueno por ahí ejercicios aburridos o cosas así que de repente por ahí no le encontrás interés o atención o lo que fuese en cambio de esta manera viste es 100% productiva si porque si nada viste te van saliendo dudas ahí y la vas sacando de a poquita exacto la persona le tocaste y le pregunté y la otra también claro y yo me acuerdo o como era y bueno listo de esta manera con este método tenés la posibilidad de justamente poder utilizar este método que está muy muy práctico entonces de esta manera vos fijate que ahora va a llegar al 100% cuando llegue al 100% va a decir completado y ahí automáticamente ya el archivo desde el DVD paso al pendrive si yo me voy ahora al pendrive y hago un clic antes no tenía nada ahora tengo un archivo que si lo peso este mismo archivo va a tener 1.53 tiene lo mismo y el tamaño exacto que es lo mismo y que el tamaño total ahora de los 8 GB que vos tenés es menos obviamente porque tenés algo copiado ¿verdad? entonces de esta manera si ya tenemos la posibilidad de tener y ahora vamos a ver si podemos copiar un nuevo archivo como habíamos dicho ahí con la parte de multisección y vamos a ver qué película vamos a poner una película que yo estoy viendo acá por ahí que es la de Hércules creo que está Hércules está muy piola a lo que le gusta la película que es esta que está acá bueno esta película la vamos a copiar nuevamente en ese CD para hacerlo y ver si funciona lo de multisección que hemos hecho ¿sí? bueno ahora yo te invito a que vos me saques el pendrive como yo te enseñé en las clases anteriores para sacar un pendrive o un medio de almacenamiento cualquiera sea medio de almacenamiento cámara fotográfica sea un USB tipo celular un pendrive lo que sea siempre bueno primero con botón izquierdo siempre el botón izquierdo y después el botón izquierdo utilizas la usión vení acá la flechita esa con el izquierdo haces un clic es de este lado con el izquierdo yo no tengo por qué el izquierdo ahí bien y ahí tenés el verde ese ahí sí con el botón derecho podés hacer un clic y te vas a donde dice expulsar Kingston sí sí